En la primera entrega del especial El Barrio de la Chaveña, te dimos a conocer que su nombre se debe a una familia de apellido Chávez, además de que su nacimiento se debió a la llegada del ferrocarril y por supuesto, los detalles acerca de la instalación de la famosa Pila de la Chaveña y la construcción del Centro Escolar Revolución. La Chaveña, un barrio que ha cambiado con el tiempo, las casas y negocios han envejecido, incluso el trato entre vecinos ya no es como lo recuerda el señor Manuel Borjas. Había veces que se quedaba uno aquí hasta las 2 o 3 de la mañana platicando, pues fue en los 80 y 90, ya vivíamos aquí nosotros, póngale que fue en el... sí, en los 80 y 90 estaba todo, no había tanto problema como ahora, ahorita en la actualidad, ya, los cerrajeros eran cerrajeros porque no vendían nada nuevo, pura cosa usada, los zapatos viejos los hacían nuevos y los vendían, iba a buscar un tornillo, lo hallaba porque todo mojoso, pero lo hallaba, todos éramos amigos y todo, y ahorita en la actualidad no hay mucha gente que no, pues no es de aquí origen, que haya nacido aquí. El joven de pantaloncillo blanco con franjas negras es ni más ni menos que Edmundo Mundo Esparza, quien sostuvo 45 peleas como boxeador profesional, 33 de ellas ganadas, originario de Ciudad Juárez y quien además vivió justo en La Chaveña. Sí, Mundo Esparza, Mundo Esparza, muy famoso boxeador, y aquí han vivido mucho, como ya en La Libertad, vivía el Chino Show, también era muy mi amigo, era luchador, y así, como le digo, todos aquí, ahorita no hay problema de ninguna especie, pero, pues no, los vecinos están muy calmados, bien, bien bonitos y todo. Don Manuel nos cuenta que el barrio no ha estado exento de la violencia, y tocó a ellos mismos sufrir la pérdida de uno de sus integrantes. Uno de mis hijos ahí me lo mataron, de allá le hablaron, Jorge, pues le volteó y le dieron el balazo en el pecho, y luego se vino y lo remató, yo no estaba aquí, andaba en el centro, y cuando regresé, miré todo acordonado, ah, carajo, ¿qué pasaría? No era aquí, y luego llegué y no me querían dejar ver, pero ya ve el enojo o algo, yo vine y lo destapé, y me decía un policía con malas palabras que me retirara, ¿verdad? Le dije, no me voy a retirar, hazle como quieras, le digo, cuando las matanzas de hace 10 años atrás, pues sí estaba crítico aquí, aquí estaba crítico, y el profe, mire, nomás que se murió, era el capitán de la policía, y cuando él estuvo de capitán, pues estuvo muy bien aquí, regresando a la historia de este barrio, el parque situado en la calle Libertad, es otro de los sitios que caracteriza a esta colonia, el cual también tiene un pasado. Después se construye la escuela Francisco y Madero, y se construye un parque que está enfrente, que realmente el nombre original es Parque Francisco y Madero, pero la mayoría de la gente lo conocemos por el Parque de la Chaveña, y ya se le quedó el Parque de la Chaveña, el Parque de la Chaveña. Justo a un costado de este emblemático lugar, se encuentra una tortillería con más de 25 años de historia, es precisamente Armando Ramos, quien nos comenta la historia de este comercio. Más o menos, aproximadamente tenemos casi 25 años aquí en el negocio, y ha estado tranquilo aquí en la Chaveña, más que nada, hemos convivido con toda la gente de aquí. Pues ha cambiado mucho aquí, ha cambiado mucho, antes estaba descuidado aquí el parque, estaba descuidado, y gracias a la gente de aquí, de la comunidad, ya ha cambiado, todo ha cambiado un poquito, entre manos la gente se ha convivido a la cuestión de tratar de tener limpio el parque. Seguimos dándole a la aportación a la gente de lo del trabajo, de la tortilla, y más sin embargo, pues toda la gente viene, y aparte pues viene, como le digo, viene y convive aquí el parque, viene y convive el parque, se compran sus tortillas, o sus refrescos, como dice uno. En sus inicios, el comercio jugó un papel importante en la colonia de la Chaveña, esto por su cercanía con el tren. Incluso fábricas provenientes de los Estados Unidos se instalaron en sus cercanías, como esta que ve en sus pantallas, la cual era una fábrica de whisky. La época de oro de la Chaveña fue porque allí alrededor se construyó la fábrica de whisky Estrada American, que estuvo por la calle Ojinaga, atrás de la Casa Redonda, o la calle que viene del Seguro, que ahora es un estacionamiento del Seguro, y antes era la unión del barrial con la Chaveña, pero ahora se cerró. Entonces estuvo la fábrica de whisky Estrada American, estuvo la del Guarefil 8, que estaba en Niños Ceres y Reforma, y luego estuvo la cervecería. A la raíz de la llegada del tren, de las vías del ferrocarril tendido, de vías y todo, empiezan a nacer ahí industrias, es la primera zona industrial de Ciudad Juárez que se instala entre la calle Constitución y las vías del ferrocarril. Es la calle Reforma. Ahí se instala la primera zona industrial de Ciudad Juárez. Ahí hay fábricas de whisky, hay fábricas de cerveza, hay fábricas de sodas, hay fábricas de muebles, hay fábricas de tallados de madera, molduras de pino se llama. Una de las colonias fundadoras y pilares para que se haya podido escribir la historia de Ciudad Juárez. Esta es la historia de nuestra ciudad, esta es la vida que vivimos nosotros cuando éramos pequeños, que nos han narrado nuestros antecesores, ancestros, las personas que antes de nosotros vivieron en la localidad, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos. Esta es la historia, esta es la gente de Ciudad Juárez. Para NET Información Total Multimedia, Pablo Navarro.